Pasada las 3 de la tarde, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arribó a territorio guatemalteco, dando inicio de su primera gira oficial por Centroamérica para discutir asuntos de seguridad fronteriza y de migración, temas que se contemplaron en la reunión con el mandatario Alejandro Yamatei. A las 17 horas con 20 minutos se llevó a cabo la recepción oficial en el Palacio Nacional de la Cultura. Seguido a las 18 horas se llevó a cabo la reunión bilateral entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Yamatei, además de la seguridad fronteriza y la migración. Yamatei y López Obrador analizaron la posibilidad de abrir un nuevo consulado mexicano de interconexión ferroviaria y la agilización de los trámites aduaneros. También discutieron la apertura de nuevos cruces fronterizos que permitan colocar la relación bilateral a los retos que representa el siglo XXI. A las 7 de la noche se tiene previsto que ambos gobernantes realicen el saludo y lectura del comunicado, conjunto a los diferentes medios de comunicación. También se tiene contemplado que cada mandatario junto a su comitiva participen en una cena en donde se continuarán abordando diferentes temas. Según la agenda del mandatario mexicano, este viernes en horas de la mañana se retirará de Guatemala para dirigirse a El Salvador, en donde sostendrán diversas reuniones con Nachi Pukele. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.